Los remolques se dividen básicamente en dos categorías, ligeros y no ligeros. Eligiremos un tipo u otro dependiendo de nuestras necesidades de carga. Los ligeros son aquellos cuya masa máxima autorizada es inferior o igual a 750 kilos y para circular no precisan permiso de circulación ni matrícula propia, aunque sí la del vehículo tractor. Tampoco requieren seguro independiente. Los no ligeros son aquellos cuya MMA supera los 750 kilos. Este tipo de remolques sí que precisarán de un permiso de circulación propio, así como matrícula específica y seguro obligatorio mayores del seguro del vehículo tractor. Circular con un remolque no es igual que hacerlo sin él, ya que existen diversos factores que afectan a la conducción y que se deben tener en cuenta para circular de forma segura. Para empezar, la distancia de frenado aumenta entre un 15 y un 20% debido a la masa extra, por lo que es indispensable aumentar la distancia de seguridad. La circulación con remolque tiene unos límites de velocidad específicos y su cumplimiento es obligatorio. En autopistas y autovías la velocidad máxima será de 90 kilómetros por hora. En carreteras convencionales, 80. Hay que tener especial cuidado al circular con ráfagas de viento lateral, ya que su efecto se incrementa al llevar un remolque. Por ejemplo, adelantar a un camión con este tipo de viento puede provocar un desvío en la trayectoria, ya que el turismo puede quedar a cubierto por la carrocería del camión, pero el remolque no. La maniobra de marcha atrás funciona al contrario que la de un vehículo sin remolque, por lo que es recomendable practicar el movimiento antes de circular por la vía pública. Para un correcto funcionamiento del remolque es preciso colocar la carga de 10 a 20 centímetros adelantada respecto al eje de las ruedas, ya que si se ubica hacia la parte delantera, el remolque no girará correctamente.